de hoy van para la hermosa María Elena Gutiérrez, saluditos a la hermosa Paulis, a la hermosa Luz Yané, para mi hermosa Marisol, al fondo mi esposo, para la hermosa María Elena, para la hermosa Naomi, saluditos para la hermosa Marisela Moreno, para mi hermosa Isabel, para mi hermosa Cindy Carenderón, miren, toda juiciosa mi Carol, nos dejó los links donde ustedes pueden encontrar los aceites que utilizamos el domingo para el tratamiento, miren pues, así que comencemos con el video. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien, muchas gracias por darle play al video de hoy, mucho gusto, soy Paula Guerra, si es la primera vez que ustedes pasan por este humilde canal, las invito a que se suscriban y activen esa campanita de notificaciones para que así no se pierdan ni un solo video. Y como pueden ver, por aquí anda el muchito, miren, por aquí está el calvín, muchos me han preguntado, ¿cómo van las uñas? Miren chicas, ya las estamos maquillando, la uña está creciendo también, así que vamos muy bien. Para hoy les comparto cómo hacer este aceite natural, el cual hace maravillas en nuestras uñitas, también en la piel, eso es genial y lo mejor, lo pueden utilizar todos los días. Así que vamos a iniciar con el video de hoy, miren por aquí les muestro esta manicura que tengo, por unos gnomos, aquí miren, mi uña está tan larga que cupieron tres gnomitos, así que iniciemos con el video del día de hoy. Nuestro aceite de hoy van a necesitar su frasquito, donde vamos a colocar a macerar el aceite de hoy, o lo pueden llevar a baño María. ¿Cómo le gusta más a Paula Guerra? A baño María, porque después de hacerlo a baño María, lo puede utilizar y dejar el resto macerando. Una cucharada de romero, ya saben, el romero debe estar sequito. Vamos a ocupar el aceite de oliva, o aceite de almendras. A mí me encanta el siguiente ingrediente porque nos mantiene las uñas saludables y fuertes. La canela, chicas, aquí está, miren, canela en polvo, si no tienen en astilla, listo. Pero si usan canela en polvo, cuando lo vayan a empacar, deben de colarlo. En cambio, si lo hacen con la astillita, normal. Es si no pasarlo al frasquito que ustedes lo vayan a colocar. Y muy importante, se las muestro de una vez para que la tengan a la mano. Vamos a usar dos cápsulas de vitamina D3. Pao, yo no la tengo en cápsula, la tengo líquida. ¿Cuánto le coloco? Le van a poner una cucharada pequeña, de esas pequeñitas, como la que le dan a uno cuando compra un bonjour o un helado, listo. Y una cápsula de vitamina E. Ahí están. Pero a ellas las vamos a tener para lo último, cuando ya maceramos el aceite de hoy, o cuando ya lo vamos a poner nuestro frasquito. Así que, bueno, chicas, vamos a colocar lo que viene siendo la canela en la cucharada de romero. Van a necesitar los siguientes. Miren, esta es la canela que uno encuentra acá en Medellín, Colombia. Tengo entendido que en otros países, y ustedes me van a dejar saber en los comentarios, viene más gruesa. Es cierto, acá nada más la conseguimos así, pero tengo entendido que en otros lados es como la maderita, es como tipo madera. Y miren, acá viene así. Así que la voy a partir. Miren, miren este otro pedazo. Ahí está. Y el último. Miren, pues, chicas, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a colocar el aceite hasta que tapen los ingredientes. Por eso es muy importante. Por ejemplo, esta canelita que está así tan rebelde, ustedes acuéstelan a todas. Todas deben de estar así acostaditas, ninguna parada. ¿Por qué? Porque nos concentramos en llenar el frasquito y pues por culpa de la canela va a quedar súper alto. ¡Váyole! Bueno, ya escuchan a ver, váyole al fondo de melancólica, pero es que no se puede salir para la calle. Y es que no que se quiere salir porque el papá está afuera. Así que vamos a destapar el aceite. Vamos a colocar súper bien. Miren, chicas, se fue todo el frasquito del aceite de oliva. Recuerden, lo pueden reemplazar por aceite de almendras. Pau, yo tengo aceite de almendras dulce, el que ustedes tengan, chicas, tranquilas. Ahora, una vez que ya tenemos todos los ingredientes, aquí pueden taparlo y dejarlo reposar por un mes completo, donde no le dé el sol ni la luz de las luces, nada. Pau, yo no tengo la paciencia, se me olvida. Entonces, vámonos a baño María. A baño María lo van a colocar y lo van a dejar de 10 a 12 minuticos. Apagan el fogón, dejamos enfriar tranquilamente. No es que van a hacer trampa, lo voy a meter a la nevera o lo voy a colocar a enfriar. No, porque dañan la fórmula de nuestro aceite. Así que, ya saben, el método que más me gusta a mí es rápido y efectivo. A baño María, chicas. El agua ya está caliente. Ahí es donde vamos a estar colocando nuestro frasquito. Muy importante y con ayuda de un adulto, si son menores de edad, por favor, van a revolver. Una vez empiece a hervir por completo el agua, van a contar de 10 a 12 minutitos. Apagamos fogón y lo dejamos ahí que repose. No lo tapen, no lo vayan a tapar. Dejenlo así destapadito mientras hacen este procedimiento, chicas. Y ya cuando esté una vez frío, tranquilamente, sin que ustedes le hagan nada. Lo llevamos nuevamente para la mesa y les muestro cómo queda. Así que ya saben, este paso es muy importante y que lo meneen también. Miren, chicas, el aroma deliciosos. ¿Sabes que ya está frío por completo? Miren, chicas. Vamos a colocar las dos cápsulas, la vitamina D3 y la vitamina E. Ya saben que yo me ayudo de un palito de naranjo. Chuzamos muy bien y vamos a colocar todo aquí adentro. Igualmente, hacemos lo mismo con estas miniaturas, que es la vitamina D3. Y tranquilas. ¡Pau! Yo las tengo azules, verdes. No se preocupen. La colocamos ahí adentro. Ya queda vacía. Vamos a continuar con la segunda y última de nuestro aceite. Destapamos y vamos a colocar aquí adentro todo muy bien. Vamos a mezclar muy bien. Como le colocamos las vitaminas a nuestro aceite, lo vamos a mezclar. Una vez mezclado, ya está listo para que lo pasen al frasquito donde lo van a estar llevando. Listo. Puede ser de este de plástico un esmalte vacío que ya tengan lavadito para los tratamientos. Así que bueno, yo lo voy a ir haciendo porque sé que no todas tienen la paciencia de Paula Guerra. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estar pasando nuestro aceite para que esta otra botellita, con mucha paciencia, que se pasó una que otra hojita. No importa. Tranquilas. Ay, me encanta. Así me podría quedar todo el día con mis aceites. Miren, si ven, si ven. Por Dios. Así que mejor dicho, concentración. Voy a hacer el frasquito. Está listo. Le voy a poner la tapita. Miren. Y así se lo pueden llevar para todas partes, sin excusa. No se les va a quiebrar. Nada de eso. Y les va a durar. ¿Qué me voy un mes de vacaciones? Pues bueno, se llevan ese aceite. O el aceite que más les guste de Paula Guerra. Porque yo sé que ustedes tienen sus favoritos. Me lo han dejado saber. Así que bueno, el tiempo de vida de nuestro aceite, mínimo de tres meses. Úsenlos muy juiciosas. Ya saben que ya lo terminaron. Pau, yo los uso y los termino en 20 días. Muy bien. Me imagino que deben de tener esas uñas divinas. Así que miren, chicas. Las voy a dejar con el método de aplicación. Que yo sé que a ustedes les encantan los métodos de aplicación de Paula Guerra. Porque les da excelentes resultados. Y eso me hace muy feliz. Así que vamos a tapar este. Recuerden, márquenlo. Pónganle en la fecha. No lo dejen. ¿Qué no? ¿Qué es que lo voy a meter a la nevera? No hay necesidad. Eso sí. No lo dejen al lado del fogón. O que en la ventana donde le den solecito. Porque se les daña. Ya saben. Márquenlo. Pónganle en ahí la fecha de qué es. Y así no se les olvida. Así que vámonos con el método de aplicación. Método de aplicación. Súper fácil. Si es la primera vez que ustedes están por este canal. Bienvenidas. La hidratación para las uñas es muy importante. Quieren obtener excelentes resultados. Sean juiciosas y constantes. Las chicas que son nuevas me han preguntado. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó en las uñas? No, que no se te quiebran. Pues bueno. Las invito a que vean el video donde les compartí qué pasó. Que Paula Guerra se le dañaron dos uñas. Ya las chicas que son juiciosas. Si se vieron el video saben. Y están apoyando y acompañando el crecimiento de estas dos uñas. Y me cuentan que ellas también tienen uñas accidentadas. Entonces están juiciosas. Así que bueno. Lo pueden utilizar con sus uñas maquilladas. Sin nada de esmalte. Ni siquiera base. También si están utilizando alguno de mis tratamientos. Lo pueden usar. Así que el método de aplicación. Es súper fácil. Vamos a utilizar una gotita. Por eso me encanta que tenga así gotero. En caso de que no tenga gotero. Lo pueden aplicar con la brochita de los esmaltes. Y también lo aplican súper bien. Muy importante. Aplicar por dentro de las uñas los aceites. Para que no les salgan esos cueritos que se ven tan horribles. Listo. La hidratación es muy importante. Ahí está. Pau, yo me acabé de hacer la manicura. ¿Cuánto espero para aplicarme tus coteles? Mínimo media hora. ¿Y por qué? Porque el esmalte va a estar fresco. Y a tocar aceite se puede embombar. Y eso hace que la manicura no dure porque se levanta. Así que bueno niñas. Con la ayuda de Dios nos vemos por aquí muy pronto. A las 6 de la tarde. O a las 6 de la mañana. Hora colombiana. Bye niñas. Bendiciones.